¡Suscríbete al canal! Ah, me pillé una que era punta de no sé qué Que hacía crítico cuando no tenía ese aguante Y luego la cambié por una de fuego Y con reliquias de aumento de daño de fuego Entonces, me rushé al bot final La verdad que fue bastante sencillo Bueno, casi me mata, tenía 3000 de vida y casi me mata Me dejó con 600 Pero porque me cuesta mucho timear el ataque y no sé Hacerle parry bien, ¿no? Pero bueno, lo maté, ya está Hemos matado a ese tío, hemos matado también al del jaguar Solo me queda el del águila Que es... no me acuerdo cómo era, tío No me acuerdo los patrones de ataque ni me acuerdo qué hace Pero no debe ser muy complicado, ¿no? Colmío venenoso, ataques con veneno 20% de daño básico si el arma secundaria es un escudo Vean, me parece bien ¿Esta cuál era? Nah Ok, vamos a hacerlo Ah, bueno, espérate un momento Llevo... me he quitado una reliquia y me he puesto otra, ¿vale? Me he quitado la de los 5 puntos de agua y me puse esta Que los campeones jefes no opcionales dejan caer 5 objetos en vez de 2 Eso está muy bien porque todos los bosses, ¿vale? Antes de llegar al avatar me van a soltar 5 objetos Y esos 5 objetos, al ofrendarlos Pues yo qué sé, me pueden dar estadísticas Me pueden reducir corrupción, etcétera, etcétera Oro Y eso vale bastante... eso está bastante guay ¿Vale? Mucho mejor que lo de los 5 puntos de constitución Mucho mejor, yo creo Así que nada Aguar muerto Serpiente muerta Nos queda este tío A ver si llegamos fuertes Y no lo podemos rushear Por cierto, he comprobado que las garras Para mí Son la mejor arma del juego, ¿vale? Son rápidas Hacen stun lock Hacen mucho daño si las mejoras Es muy fácil hacer parry No te caes sin aguante O sea, no sé A mí me encantaron, tío Aquí puedo hacer oro Perdón, reliquia Oro Oro Atributo Arma Uh, muy buena Muy buena ruta Zigzagando para arriba Se me escucha, tengo audio Estoy grabando Correcto Va, estos cuáles eran El primer boss Era el que tiraba los rayos El segundo, no lo recuerdo Ah, el segundo era el golem Y el avatar Llegué una vez Pero ya no recuerdo qué hacía Entonces se me escucha Ah, está muy bajito Porque lo bajé anoche Claro, estaba en Discord Con chats Y lo bajé bastante El volumen Aumento, ahora lo subo, ¿eh? Porque no se escucha Se escucha muy bajito Se me escuchará mucho más a mí Que al juego Vale, opciones Aquí Así, ¿no? ¿60%? Mejor, ¿verdad? Ahora creo que está muy alto Ahora creo que está muy alto ¡Boom! Mi arma se contiene Ah, no ¿Mi arma se contiene Un escudo? No Hay que buscar un escudo, ¿eh? Para aumentar el daño De la garra Por cierto He subestimado mucho El valor De las habitaciones De reliquias, ¿eh? O sea, que voy muy poco Y te puedes encontrar Reliquias muy, muy buenas Lo he subestimado Un montón Vámonos Por eso he cogido El primer camino de reliquias Porque como tengo Los mil de oro He dicho, mira Voy a ir a la reliquia Al principio Que tengo oro suficiente Y luego Las habitaciones de oro Y demás Pero casi nunca Casi nunca elegía reliquias Y son muy buenas, tío Hay algunas muy, muy buenas ¡Ah, mierda! Vaya liada, ¿no? Vaya liada Qué mal lo hemos jugado, tío Las ofrendas de oro Eliminan cinco de corrupción Buah, qué mal lo hemos jugado, tío Me he comido una cantidad De corrupción Muy basta, tío Fragmentos de Onise 45% más de crítico Cuatro de constitución Vale, pero esto está mucho mejor Fragmentos de obsidiana Lástima que no me da el oro ¿Tendré que dar sangre? Es que es muy buena esta, ¿eh? 30% más contra enemigos debilitados Y tres de destreza Que es daño Me lo va a llevar Así que Tener casi una maldición ya En el primer piso O sea, en la primera habitación Bueno, no, ya está Maldición en la primera habitación Qué mal lo he jugado, tío Vale, esquivar de vuelo es intangible Vale, ya lo recuperas, aguante Vale No me interesa Ok Un mazo ¿Quién me ha soltado ese maso? Aquí es el daño crítico Me lo va a llevar Porque no tengo nada mejor Y esto Pues elimino corrupción Dinerito, dinerito, dinerito ¿Ya está? Qué piso tan pequeño, ¿no? Qué pequeño Vale Oro, atributo, arma Sí Vale Hay que buscar mejoras de arma, ¿eh? Si tienes una buena garra Por si te estoy aquí me está hablando En Whatsapp Disculpadme un momento Vale, me está hablando Shads Ahora contesto Hostias, casi me tiré sin aguante ¿Puedo ir por ahí o puedo ir por aquí? Vale, para que Opa Enemigos Vale Stunlock Mata Titanis Críticos contra enemigos de élite Campeones ¿Cuánto? Dame oro Ni tu escudo, tío Para poder aumentar el daño de la garra Necesito Un escudo Por favor Vámonos Vale Esa trampa Si le llega Algún tipo de electricidad Se activa Está muerto También está muerto Full sobrado, ¿sabes? Espérate Quiero matar la bola esta Es que la bola esa, tío Lo de la maldición que te mete Es horrible, ¿eh? Más oro Voy a ofrendar todo lo que consiga que me dé oro Tres de percepción Bueno, me lo voy a llevar porque no hay nada mejor No puedo volver, ¿no? No Hay pisos de oro en los que puedes volver atrás Y buscar el cofre secreto Vale, atributo Vamos a buscar algo de vida Vida y daño Lo mejor siempre es vida y daño Aunque en los primeros pisos Encontrar percepción es bueno Porque te aumenta la generación de oro Entonces la multiplicas Lanza emplumada Más oro 15 años Ataques con veneno Vamos Vale, esas reliquias también me interesan, ¿eh? Las que aumentan el daño del veneno Esas también me interesan mucho Se nota, ¿eh? La diferencia Joder Que así se nota Joder Que así se nota, ¿no? Bueno, pero voy a encender las luces Porque, a ver No hago más daño a oscuridad Si tuviera más daño a oscuridad Ay, le rompí la armadura Y no me di cuenta Ah, se mueren los dos Valuarte Bien Más daño Ahora mi garra hace 12 más 3 No está mal Para el primer piso Está muy, pero que muy bien, ¿eh? Las garras parece que hacen poco daño Pero no, ¿eh? Daño y oro Bueno, me lo va a llevar igualmente Las garras parece que hacen poco daño Que escalan poco y tal Pero como pegan tan rápido ¿Vale? 12 más 4 Está bien Mejora de arma Tío, casi dos maldiciones Antes del primer boss Lo he jugado fatal, ¿eh? Lo único que acabo de aumentar Muchísimo mi daño, ¿eh? Muchísimo Vale, les mato ya de remate, ¿eh? ¡No! 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 ¿Qué es esto, tío? Estos enemigos son horrorosos, ¿eh? Buah, las bolas esas son, tío Horrorosas Qué asco de enemigos, tío 14 más 5 Sube nivel 20 de daño contra enemigos Con la vida completa Una pena, pero bueno Hay que hacerlo Ese atributo Ese atributo de más daño contra enemigos Con la vida completa Es una mierda Porque solo le afectan al primer hit Supongo, ¿no? Entiendo Entiendo que solo funciona Con el primer hit Luego ya que él no dará la vida completa Pues Los cofres están sellados Vale ¿Qué clase de piso es este? Le reviento con el primer combo, ¿eh? ¡Wow! Las monedas de oro eliminan 5 de corrupción Vale Tenemos que bajarnos la corrupción Es que tenemos ya dos maldiciones Pero por culpa de las bolas esas, ¿eh? ¡Au! ¿Qué piso es este, tío? ¿De oro? No, de oro no es, ¿no? Ah, sí, es de oro Sí, hay un cof... ¡Ay! Es verdad que hay que hacer un bloqueo No me acuerdo Martillo de joyas Vale Me cubro un poquito Es verdad que hay que hacer un bloqueo No sé lo que tengo, ¿no? 20 años básicos con pistolas ¡Qué pena, eh! Y eso llega a ser de garra Vale, pues nada, boss Si el boss me suelta su arma legendaria Me quito las dos maldiciones, ¿eh? Este era el de los rayitos, ¿no? Sí Vale No importa Si me pego un poquito No puedo pa' tanto No me va a dar Es que las bolas estas no te dejan hacer un carajo, ¿eh? ¡Qué pesadas son! Vale, gracias ¡Joder! Parece que siempre van a donde estás tú, ¿sabes? ¡Mierda! ¡Criada! Lo hice mal Lo peleé mal, pero bueno Ahora me da 5 ítems ¿Me quito la velocidad oscura o me quito los cofres sellados? Voy a quitarme la velocidad oscura, yo creo, ¿eh? De haberme dado su arma, tío Fuera Uno al nivel del arma principal ¡Buenísimo! Voy a quitarme lo de las ofrendas, supongo 30 daños de ataques con veneno Y 3 de destreza ¡Wow! Me quito el crítico que no lo estoy aprovechando Más daño en la oscuridad y más destreza Me quito la percepción 10% del daño en crítico infligido también te cura Más 4 de destreza Voy a quitarme la corrupción Vale Muy buenos amuletos, tío O reliquias Muy, muy buenos ¿Mi arma cuánto hace ahora? 16 más 9 ¡Pau! El problema, el daño que tenemos El daño no, el nivel de corrupción que tenemos, tío Mejora de arma Vamos a mejorar la garra todo lo que pueda Se deberían poder mejorar reliquias también, ¿eh? Mejorar reliquias sería la hostia ¡Wow! Le mato ya sin siquiera sin remate, ¿eh? Sin remate siquiera, tío ¡Dios! ¡Dios! ¡Ay, me he cubierto, tío! ¡Qué falso! ¡Ah, qué pena ese hit que me rompió todo el combo, tío! Me estaba cubriendo, ¿eh? Seguimos mejorándola 19 más 10, o sea, me da 4 más 1 ¿Me cuesta? 1.800, ¿vale? Estaría bien que me diesen también un atributo más, ¿no? No entiendo por qué la mejora de arma no te va dando más atributos O sea, me refiero, nivel 1, ataque con veneno Nivel 2, 20% de daño básico si arma secundaria es un escudo Nivel 3, 20% de daño contra enemigos con la vida completa Nivel 4, ¿entendéis? ¿Por qué? Porque simplemente escala daño Dame también lo otro, ¿no? Dame también otro atributo Digo yo ¿De qué me sirve? ¿Solo para ganar daño? Tengo 0 puntos de constitución Voy con la vida base La pelota, ¿eh? Bueno, la pelota hay que esquivarla primero Ahora ¡Boom! No le puedo romper con esto Es una arma pesada para poder romper a esos tíos y que no se cunen Si me sale una arma pesada la cogeré simplemente para eso, ¿eh? Para poder romperles Ay, los bebés Bueno, me comen los huevos los bebés Ah, es verdad que atacaban triple, coño Daga ceremonial Eh... voy a curarme Ahí el escudo tampoco me lo puedo quitar Me aumenta el daño de la daga De la daga, de la garra ¡Joder, bro! O sea, ni siquiera estaba en campo de visión y me atacó El remate, no sé qué Necesito vida, ¿eh? O sea, necesito algo que me dé constitución Mira, tontitos Qué buenas son las garras, tío Uh, vida y daño ¡Vida y daño! ¡Qué maravilla! Qué buena combinación de atributos Vida y daño Oro Maldición ¿Cuál es...? Las minas solo se ven Cuando estás en la oscuridad E infliges daño oscuro Las minas del suelo, ¿no? Pero qué pasa Hay más minas Dios, hago mucho daño O sea, solo las veo cuando estoy en oscuro Pero me refiero ¿Hay más? Parece que hay más, ¿no? Wow Tío, la garra de veneno Mejorada Me está pareciendo Dios, ¿eh? A ver, algo por aquí abajo Negativo Es brutal la garra esta, ¿eh? Te lo digo Tres de destreza La corrupción elimina No sé cuánto ¡Ay! ¡Joder! Nunca me acuerdo Las ofrendas Vale Te prometo que no me acuerdo Lo del cofre, tío Reliquia Mejora de arma Y oro El golem era difícil Creo que no Difícil es el último Porque no sé qué hace Por eso es difícil Estoy potente, ¿eh? Con los parries ¿Este piso de qué era? De Reliquia A tontitos Hombre, el 200% De las bajas rápidas No estaba mal, ¿eh? El ambulito Que acabo de destruir Pero es que ya tengo Ya tengo muchas reliquias buenas He tenido buena suerte Con las reliquias Muy buena suerte Joder, no me han dejado No me han dejado De un día, coño Sí de constitución Uf, te juro que me gustaría Coger algo de esto De constitución, ¿eh? Sí de constitución Son 300 de vida, tío Me quito algo de daño 20% de daño básico Con escudos No Las ofrendas de oro Eliminan 10 de corrupción 6 de constitución Las ofrendas de oro Cuesta un 30% menos Esto es muy bueno, ¿eh? Creo que lo voy a cambiar Por este, ¿eh? Lo voy a cambiar El daño crítico que me cubre Da igual Vale, mejora de arma He gastado mucho oro, ¿eh? He gastado muchísimo oro ya Me queda muy poco Espero que me llegue Para mejorarme el arma Es que igual no, ¿eh? Porque como la tengo ya Nivel 4, creo Lo voy a cambiar Bien Me han dado un hit nada más 165 de oro Gracias Mira, para mejorarla ¿Ves? Me debería... Joder, tío Level 5 Dame un último atributo Dame un último atributo Creo que me lo he ganado ¿No? Joder Arma level 5 Creo que no se puede subir más Me debería desbloquear El último atributo Llamadme, loco Creo que se va a morir antes Mira, mira Mira el veneno luchando con la curación Estamos muy fuertes, ¿eh? Acuérdate del cofre, Harrier Está muerto Creo que es Molaría que me dicen alguna reliquia Que me aumente las estadísticas y no tanto oro, coño Que está bien a los rosas ¿Dónde están los cofres, tío? ¿Aquí? ¿No hay cofres? ¿Cómo es posible que no haya cofres en una... En un piso de cofres? ¿No hay cofres en un piso de oro? Ok ¡Qué raro! Eso es muy raro, ¿eh? O no lo vi O no sé Ahora viene el golem, ¿no? Ahí va ¡Puah! ¡Puah! ¡Ah! Lo estaba haciendo perfecto, loco Lo estaba haciendo perfecto, tío Me comí la carga dos veces Bueno Cofres atrapados Minas oscuras Hostia, menuda explicación le hemos hecho a este tío, ¿no? Arco veloz Con cada baja se remejora la velocidad Me da tres favores divinos O tienes uno de salud máxima Probablemente de obtener ataques con veneno 15% de daño en la luz Es que Para que lo quiera A menos que todos esos atributos que me da Me mejoren de alguna manera No Porque Para poder ganar la velocidad de movimiento Tengo que matar con el arco, ¿no? Lanza emplumada Cada baja repos no da guante Uno de daño básico por cada punto de destreza 20 daño contra enemigos con la vía completa Tiene escudo 4 de constitución Bien Ahora empiezan a darme atributos Bien 45% de daño en la oscuridad Esto puede ser muy bueno, ¿eh? Porque el boss final estará en oscuridad Es que si el boss final estará en oscuridad Es mucho, ¿eh? Lo que gano Vamos a probarlo No vale para nada Las ofendaciones eliminan 15 Más 6 de destreza Es que igual debería quitarme esto, ¿eh? 15% de ataques con veneno Bueno Vale El daño de veneno que pierdo Por el 15% ese Igual lo gano con los 6 puntos de destreza ¿Sabes? ¿Sabes? ¿No sabes? ¡Hostias! Atributos Reliquia Oro Oro Arma Arma Pero espérate El nivel 5 es el máximo Es que si el nivel 5 es el máximo Voy a buscarlo en Google Curse of the dead god's max level weapon Por ejemplo A ver Un segundo, chicos No lo puedo ver de alguna manera Yo que sé, tío Serpent blade Por ejemplo Ah, no, no Es 5 Es 5 Es 5 Es 5 Es 5 El daño máximo es 5 Vale, pues vamos a hacer Atributo Oro Desconocido Arma Atributo Atributo ¿No? No se puede subir más de 5 Perfecto Coño Me he confiado, eh Mira que he dodgeado, eh O sea, he corrido Pero Tremenda, hostia Me acabo de Mira mi vida, tío Tengo que tener muy cuidado Tengo que tener mucho cuidado Este templo es el más difícil de todos En cuanto a trampas Vida Gracias ¿Esto qué es? ¿Este piso qué era? ¿De reliquio o de oro? No me acuerdo ¿Hay una forma de saber de qué era el piso una vez entras? ¿Un icono o algo que lo represente? No me acuerdo, eh No me acuerdo, al menos No me acuerdo No, no, no No me acuerdo Se muere con el veneno, ¿no? El veneno quita un montón 50 y pico, le quita Esto es daño y tesoro, ¿no? ¿Cuánto oro tengo? 3.000 Vale Más daño y más tesoros Ok Tengo muy poquita vida Lo cual me da mucha inseguridad, ¿eh? ¿Cuánto se agarra? 21 más 19, chaval Bueno Joder, pero ese ataque es muy rápido, ¿eh? Ese ataque es muy rápido No me da tiempo O igual es porque esfuerzo mucho, ¿no? Los putos bebés Es lo que más daño me hace Los puñeteros bebés, tío Joder, joder Chaval Ah, mitad de vida, tío Vale Cuidado Estoy jodido, ¿eh? Cuánto vida Bueno, vale Cabechina, ¿no? Vale Ah, no, pero si hago más daño a la oscuridad ¿Para qué no enciendo? Hago más daño a la oscuridad, tío ¡Eh! He pulsado el bloqueo, tío De verdad que lo he pulsado, ¿eh? Vale, vida Y oro Tío, no quiero llegar con mitad de vida al boss ¡Ay! ¿Qué daño me acabo de hacer, coño? ¡Ay, por favor! ¡Qué feo eres! ¡Ay, los bebés estos son un cáncer, tío! Vale, vida Vale, muerto Bien, bien, bien Con calma, tío No te estreses No te estreses, ¿eh? Ve con calma, bobo Vale ¿Vida? Bien, gracias ¿Qué es este sitio, no? ¡Ay, pero! Me cago en mi puta madre ¡Ay! Las cabezas de estas Vale, ok ¡Ay! Joder No puedo con las dos a la vez Ahora Vale Te mueres Ahí ¿Has tu vida ahí? Ah, no, solo daño Daño Maldición nueva, tío ¡Ah, maldición nueva! Pirate tanto oro como daño sufras La pérdida de salud se reduce un 25% ¡Eh! Esto está muy bien Si llego con suficiente oro al boss final Cambio vida por oro Encantado Cuidado Vale Es mejor dodgearlo, tío Con algunos enemigos, tío Es mejor no hacerte el chulo Y dodgearles ¿Sabes? Vale Fantástico Prima vez que hago el ataque cargado, tío ¡Qué guapo está! ¡Qué guapo el ataque cargado! Se le pone la espalda, ¿no? No lo uso casi nunca Vale, estaría Esta es de arma, ¿no? No quiero nada Atributo ¿Ves? ¿Por qué no me pueden dar El último atributo a mi arma? Mejorando la level 5, tío Me da rabia ¡Qué rabia! ¡No! ¡Hijo de perra! Tenías que hacer ese ataque, ¿no? Me confío demasiado con los bebés Me confío mucho, tío Corrupción Y oro Quería que me dieran vida, tío ¿No puedo abrir aquí o qué? No puedo abrir aquí Y oro ¡Hostias! ¡Hostias! Bueno Voy a morirme, ¿no? ¡Viva vida! Tengo que sacrificar todo esto ¡Qué putada, tío! ¡Guau! ¡Cómo me ha bajado la vida, eh! ¡Cómo me ha bajado la vida! Por favor Quiero recuperármelo aquí De alguna forma No puedo llegar al último boss Con esta mierda de vida Putos bebés Yo entiendo por qué nadie quiere tener bebés, coño Dadme objetos para ofrendar que me den vida Por favor Solo pido eso ¿Eso es veneno? Qué raro, ¿no? Una trampa de veneno ¿Por qué? Ah, refleja el atributo que le... Que le des, ¿no? El efecto que le des Tiene aguante para dollearte Estoy preocupadísimo, tío Estoy súper preocupado con mi vida Vale, ahí hay una... Una reliquia ¿Vida? ¿Esta sala de qué es, gente? ¿Esto era atributo? Sí, esta era sala de atributo, ¿no? Daño y lo otro Solo daño Pues nada, chicos 600 de... 700 de vida para el boss final Qué rabia, tío Putos bebés de mierda Y es que ni siquiera sé qué hace este boss Vale, la carga Vale, un contraataque Creo que ha sido un contraataque Vale No sé qué pasa No sé qué está pasando Que no puedo dollear No tengo guantes ¡Joder! ¡Joder! Se muere, se muere, se muere Logro desbloqueado Vanidad Let's go Al puto límite, tío Me quedé 80 de vida, creo, ¿eh? Va a estar costemible Mira, los putos bebés de mierda El daño que me han hecho Dios, tengo el corazón a puto mil Ya está Hemos matado todos los avatares oscuros Una exploración nueva desbloqueada A verla Despertar de los dioses muertos Recorre los tres templos Y derrota a todos los avatares oscuros ¿Qué? Aumenta la corrupción al cruzar puertas Llega hasta las tumbas de los dioses muertos Y prepárate para la batalla final Su putísima madre ¡Qué miedo! 75% de probabilidad De tener una habilidad especial 50% de probabilidad De ser rara 25% de probabilidad De ser muy rara ¿Y la última? De ser legendaria o algo Los altares De la probabilidad El 10% de ofrecer armas principales Malditas ¡Qué guapo, ¿no? Uh, mira esta Garras incendiarias Esas son muy buenas, ¿no? Garras con puntada 0 Daño crítico en 30 segundos Después de una esquiva perfecta 30% de daño Contra enemigos Blah, 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 blah Vale, lo dejo por aquí ¡Uff! Tengo el corazón a mil, tío Espero que os haya gustado Está increíble Nos vemos Chao ¡Gracias! 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 Gracias.